Seguimos compartiendo las lindas canciones, amigos míos, muy contentos de estar con ustedes compartiendo de lunes a viernes toda la música bonita, la música romántica y la música movida, alegre. Oiga, recuerden nuestro WhatsApp, estás viendo La Granja del Tío Lalo y el WhatsApp es el más 569-935-13920, así que te puedes contactar con nosotros si quieres. Oiga, tenemos un dato de una persona que canta, ya sea en los funerales, algo especial, a lo mejor en la pérdida de un familiar. Tenemos un amigo y el contacto que va a cantar incluso también a los matrimonios, a los matrimonios, canciones de la Iglesia Católica, acompañarles en esos momentos tan importantes de su vida. Así que se comunica con nosotros también al WhatsApp que aparece en pantalla, al más 569-935-13920. Vamos a más canciones aquí en esta mañana, compartiendo con ustedes La Granja del Tío Lalo.